Bueno Junior, pues gracias a ti primero por llegar hasta acá a compartir nuestro 40 aniversario, celebrando 40 años con toda la familia extendida de Finca Midiana y por eso estamos aquí con el verdor y hoy Dios nos ha regalado un día maravilloso, bienvenido. Pero papi nos tenía, nosotros somos siete hermanos y papi decía algo de cada uno, para mi sorpresa, yo no lo sabía, mi hermana me dice, papi decía que tú eras el soñador, pero que había un problema, que tú soñabas las cosas pero luchabas hasta que se daban. Hoy se cumple eso, un sueño que teníamos cuando comenzamos a construir este espacio, era esto, abrir la finca a que el pueblo entero viniera, caminara, la pasara bien, escuchara la música del Cuatro puertorriqueño y hoy celebro los 40 años cumpliendo un sueño más en homenaje a mi viejo. Esta finca especialmente, esta finca mi papá tuvo un accidente grave en el 2000 y me dio pido, voy a vender la finca. Para mí fue como una locura que papi vendiera el espacio donde yo me crié cogiendo. No, hicimos las gestiones, gracias a Dios, hicimos un préstamo a Fun Service Agency, en aquel entonces era 30 años, en el 2000 ya solamente quedan 9 años, Junior. En 9 años esta finca nos pertenece totalmente a nosotros y es otro sueño hecho realidad, por eso fue que decidimos estar aquí, aquí tenemos 11 de las 16 variedades de aguacates que se dan en Puerto Rico, tenemos aguacates pico cobró, que en este momento allí hay sobre 8 libras por aguacate y tenemos sobre 30 quintales de café, mire, la variedad de nuestro café, café y maní y yo les invito a todos, los que vengan a nuestra finca, mire que haga esto, haga esto, que se disfrute el juguito del café, sabrosito, el dulce del café. Bueno, yo soy nieto de Rafael Hernández, abuelo además de ser un gran escritorio, era un gran agricultor y abuelito me decía cuando venía aquí, si hacía un buen trabajo, es un trabajito Hernández, está bien hecho, pero yo hago muchas cosas, pero todo lo que hago lo hago de corazón. Yo soy músico, pertenezco al Grupo Cahuaná, amo la cultura puertorriqueña, la defiendo junto al Grupo Cahuaná Junior Carrillo con el corazón, pero también soy manejador de emergencias, soy el subdirector de la región sur de Puerto Rico y hoy tengo una de las sorpresas más lindas, Nino Correa, vino a cantar en los cumpleaños también acá con nosotros. El truco es bien sencillo, ponerle el corazón a todo lo que uno hace, si uno lo hace de corazón, hoy le pedimos a papito Dios, Señor, solamente te pido salud y que no llueva por lo menos hasta las 3 de la tarde y mira qué día hermoso nos ha brindado el Señor Todopoderoso y es un honor, ya yo cumplo 40 años, ya no soy tan joven, ¿verdad? Pero hay un grupo que se llama los John Farmer Ranchers, son jóvenes de hasta 19 años de edad y yo soy uno de los tutores de ellos, estamos ya tocando a los 100 jóvenes agricultores que el señor Secretario de Agricultura, Ramón Piro Urbeiro, le regaló una finca en el área de Arecibo, en el área norte de Puerto Rico, para esos agricultores, yo soy parte de ese equipo de trabajo junto a la Asociación de Agricultores, también me siento orgulloso de formar parte de ese equipo de trabajo porque hacemos eso, sin la agricultura, sin los que nosotros sembramos nuestro café, usted no se toma una tacita de café en su casa por la mañana, así que estamos aquí también. Yo vivo orgulloso de todo lo que hago. Ese complemento de hacer las cosas con orgullo te da ese plus, te da ese empuje adicional. Yo quiero hacer agricultura orgullosamente, quiero hacer música orgullosamente, quiero ser manejador de emergencia, también orgullosamente, todo, todo, hacerlo que le guste a uno de corazón, así que si a ti, a cualquiera de los que nos está viendo quiere hacer algo, hágalo, hágalo con orgullo que usted verá que le va a salir bien. Aquí tenemos pimiento, pimiento cubanel, pimiento morrón, pero en este momento preciso solamente estamos trabajando dos cultivos, que es el cultivo del café, estamos en plena cosecha y esto no espera, el café una vez se pone maduro hay que recogerlo y en aguacate. En esta finca tenemos 12 cuerdas especializadas en café y el restante son 800 árboles de aguacate, así que hay trabajo de más. Lo más importante, ella es la que permite que cuando haya una emergencia y el pueblo entero se reúnen familia para cuidarse, yo de la dejo a ella en mi casa y yo me voy a trabajar a Ponce para cuidar mi región sur, desde Guánica hasta Ayuya. Imaginen cuán importante el apoyo de ella cuando yo salgo a tocar a cualquier parte de Puerto Rico, incluso fuera de Puerto Rico, ella se tiene que quedar. Cuando yo le digo voy para la finca, a veces a las 7 de la noche todavía estoy aquí. Ella es la pieza angular, la clave de que todo esto, ella y mi esposa, mi esposa y mi hija, son la clave de que esto esté corriendo. Ellas son mi apoyo y sin ellas no se podría hacer. Yo tengo en la serranía una finca bien sembrada, desde Malanga Morada, Ñame, Plátano y Yautía. Por eso al salir el día seguida cojo el arado y el terreno preparado, señores yo lo cultivo y así de feliz yo vivo mejor que un adinerado. Papi me decía Pito, él fue quien me puso Pito, de incluso escuchar Pito de otra voz se me hace difícil. Prefiero el Alcide porque me siento que con lo que hago, si lo hago bien le hago un homenaje al tronco, al Cide padre, al Cide Jodrigal y sea mi viejo. Por eso me gusta tanto que me llamen como él. Ese es mi nombre pero le hago homenaje tratando de hacer las cosas bien para que él esté orgulloso de mí. De Atlanta, de Milwaukee, de Boston, de Chicago, de Añasco, de Rincón, de Puerto Rico entero. Como te dije al principio, es un sueño hecho realidad para ti, pero la satisfacción como persona para ti. Gigantesca. A mí me gusta hablar mucho y no sé ni cómo expresar. A veces estoy hablando y miro al público caminar por mi finca, eso es un sueño. Es un sueño ver que el Puerto Rico tenga interés en poder ver lo que hacemos. Hay futuro, hay futuro y eso me llena de orgullo y me llena de alegría. Así que gracias a todos los que vinieron a celebrar mis 40 aquí en Finca Mediana. Los recorridos por la finca, menciónalos porque voy a venir en otra ocasión. Sobre 10 estaciones, hay 10 estaciones, hay 2 especiales. Está la bandera gigante por entre medio del triángulo. Quitamos el triángulo para que si usted quiere ver el azul, se baja y toma el azul del cielo. Pero si quiere ver el relieve de las montañas, al final por el medio ve el pico de rodadero. Y esa se llama nuestra bandera de rodadero. Y entonces, al finalizar del recorrido, nuestra silla gigante de 12 pies de ancho, con nuestra bandera de jibarito de Puerto Rico, porque estamos orgullosos de ser jibarito. Es en honor a mi mamá. Soñamos que cuando yo no esté y mi mamá no esté, Dios nos dé mucha salud, ¿verdad? Pero que este proyecto siga creciendo, sea mi hija, sea quien esté trabajando aquí. Pregunten, ¿por qué Finca Mediana? Inmediatamente, el nombre de mi mamá y ella, su presencia, va a llegar aquí. Y van a hablar de todos nosotros, de toda nuestra locura aquí en la finca. Así que, bienvenidos a Finca Mediana, en el barrio Ranchera de Yauco, Puerto Rico. Muchas gracias. Claro que sí. Finca Mediana, en el barrio Ranchera de Yauco, Puerto Rico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!